familia estamos aquí con emilio bonifacio el super capi emilio tremenda victoria contra puerto rico en este momento como tú sientes que un capitán como tú incluye a este equipo en juegos como éste y qué tan importante es la presencia dentro de ese trabajo y en el no solamente no solamente para mí un equipo con muchos veteranos que me hacen el trabajo más fácil saben lo que necesitan por la importancia del torneo y nada yo trato de llevarlo a los muchachos donde está los tigres en el corazón de emilio bonifacio y qué lugar está la oportunidad de que mucha gente sienta sienta muchos presos dos cosas rápidas que tienen que hacer mejor este equipo para ser el campeón de la serie cadena tú lo conoces mejor que nadie que no están siendo bien que tienen que hacer yo creo que en situación de prisión agotadora seguir produciendo y seguir haciendo lo bajo seguir jugando juego a juego todos sabemos que nosotros en un evento como este hemos jugado muy bien y todos los tipos nos quieren nos quieren jugar nos quieren jugar nos quieren quitarle esa corona al campeón y nosotros debemos defenderlo estamos jugando agresivo y con esa pasión de defender el campeonato cierra con un mensaje para todos los liceístas del planeta tierra que están mirando de esos mensajes que solo tú sabes dar no solamente a los liceístas quiero darles un fuerte abrazo y decirles que gracias por el apoyo a todos los dominicanos que vinieron a la cita y están apoyando desde allá de lejos los que no pueden estar aquí el boni para con la base llena